Somos lo que nuestra memoria nos permite recordar. Esta frase la solía decir mi papá, a nosotros sus hijos, a sus pacientes. Por eso eran tan importantes para él la fotografía, el cine y la historia. ¿Te imaginas lo fabuloso que podría ser ver en vivo a tus ancestros? Se le iluminaba el rostro cada vez que pensaba en ello. Las imágenes nos dicen de dónde venimos, revelan lo que fuimos. Por eso hay tantos álbumes en casa de mis padres. Mi viejo al reflexionar sobre la muerte pensaba también en la última fotografía de una persona, su último recuerdo. Tuvimos muchas charlas de domingo sobre ello. Y quizá por esa obsesión le tomó fotografías a su padre antes de morir. Mi padre fotografió todo lo que pudo. Y gracias a sus imágenes podemos vernos a través de nuestra historia personal y familiar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!